Yo quisiera pedirle a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano que tuviera bien entregar un reconocimiento a quien hemos hoy reconocido como un aliado permanente del olimpismo mexicano y que en su haber está el poder participar dentro de un enfoque siempre transversal, con un gran liderazgo, este de carácter internacional. Así que el ingeniero John de Luisa, por parte de los Olímpicos Mexicanos, John, te reconocemos y te agradecemos tu disposición permanente para con el movimiento olímpico mexicano. Y como consecuencia, John, te pediríamos si tuvieras a bien, danos algunos comentarios o tu mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, mi querido Daniel, mi querida María José, mi profundo agradecimiento por la invitación, a ti Daniel, a María José, a todas las autoridades aquí presentes y sobre todo a todas las figuras del mundo olímpico aquí con nosotros. Muchas gracias por incluir al fútbol dentro del deporte olímpico en todas estas actividades. Muchas gracias por sentirnos parte de este movimiento olímpico mexicano. Siempre será un orgullo para nosotros en el fútbol formar parte de esta familia. Mi profunda felicitación a toda la Asociación de Olímpicos Mexicanos por promover y defender los valores del olimpismo por más de dos décadas, por complementar este gran esfuerzo del Comité Olímpico Mexicano en promover estos valores. Mi felicitación y reconocimiento, Arturo Torres. Eres un ejemplo para todos los que estamos aquí. No pares en este profundo y gran esfuerzo que llevas día a día. Muchas felicidades. Así como la Asociación busca contribuir a la práctica del deporte, en la Federación Mexicana de Fútbol también buscamos impulsar la práctica del deporte a través del fútbol e inspirar a los mexicanos de manera positiva en esta práctica. No tengo la menor duda que compartimos misión, objetivos y sobre todo muchas ilusiones con esta asociación y con el Comité Olímpico Mexicano. De tal manera, hoy quiero refrendar el compromiso del fútbol con este movimiento olímpico. Muchas gracias por la invitación. Será un gusto seguir participando en todas estas actividades. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.